lo que pasa es que yo creo que este se ha quedado como enanito, medio enano porque yo creo que es más grande que el blanco, eh yo creo que es más grande que el blanco lo tengo que mirar porque yo lo tengo apuntado uy, 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 Maddox, Maddox se pone muy nervioso a ver, Maddox así Maddox es súper sensible aquí de vez en cuando muy sensible, el Maddox así, y él está en contacto con los hundos y también con las otras chicas porque él tiene tres hermanos y él vive justo con el Nioco está mejor, está mejor, está mejor tenía los ojos de conjuntivitis y ahora no de vez en cuando lo he maullado de vez en cuando lo he maullado de vez en cuando lo he maullado la ventana está completamente fuera como se puede ver ¡Hola, chato! de vez en cuando lo he maullado, eh Maddoxito qué impresión, mi gordo que está súper gordito qué guapo no, pero de vez en cuando lo he maullado ¡Hola, mi niño! ¡Hola! ¡Hola, chato! ¡Hola, chato! ¡Hola, chato! Gracias por ver el video